Una vez concluido el periodo de receso escolar, el próximo lunes 7 de enero regresan a clases más de 130 mil alumnos de escuelas públicas del nivel básico. También regresan los estudiantes de las escuelas privadas, universidades y bachilleratos. De acuerdo al calendario escolar, el periodo vacacional de fin de año inició el jueves 20 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. El próximo lunes reanudan clases de manera ordinaria para dar continuidad al ciclo escolar que concluye el lunes 24 de junio. De igual manera, se restablecerán las actividades en todas las oficinas del gobierno, tanto federal como estatal. En este periodo de vacaciones hubo guardias para atender al público, pero a partir del próximo lunes 7 de enero, las actividades vuelven a la normalidad. En las oficinas del gobierno federal, los trabajadores y funcionarios están a la espera de las indicaciones centrales, las modificaciones a las reglas de operación, los nuevos programas sociales y las convocatorias. Tanto el gobierno estatal como el federal también están esperando la asignación de presupuestos y de recursos para operar los programas y los proyectos de obra pública. Noticias 12.1 Marcos Rivera.